de mostrarles que tengo la capacidad para ser presidente de la república pero no es el momento, no es el momento, no es el momento una vez, una vez, una vez que mi partido lance la convocatoria ahí estaré puntual a la cita pero no se vale que esta tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta sino hasta que la convocatoria se expida Muchas gracias